Información en vivo desde Chiclayo, Karina, se ha confirmado que son un total de 130 aves de corral que han sido contagiadas de gripe aviar, esto en el sector El Gallito, en el distrito de San José, región Lambayeque. Hay que indicar lo siguiente, Karina, porque estamos ante una situación muy preocupante y desde el día de ayer venimos tocando este tema, por ejemplo, haciendo el recorrido en el litoral de la playa Puerto Eten, donde decenas de aves marinas están muriendo a diario a causa de este virus de gripe o influenza aviar. En estos momentos, en el sector El Gallito, son más de cuatro brigadas del CENASA que se encuentran ubicadas en este sector, realizando tanto los trabajos de desinfección a todos los vehículos que están saliendo de este sector con dirección a Lambayeque y a Chiclayo. Asimismo, también las otras brigadas se están encargando de hacer el monitoreo en las granjas y corrales aledaños para tomar el muestreo a las aves de corral y de esta manera, pues, seguir confirmando que habría más casos de contagios de gripe aviar en aves tras patio. Karina, la situación es preocupante porque ahora el CENASA no puede cerrar la información, ya no nos puede brindar más datos acerca de esta situación que es muy preocupante aquí en la región de la América y sobre todo las precauciones debida. En estos momentos, nosotros nos encontramos, Karina, con el consejero regional, Manuel Guachillo, con quien vamos a conversar acerca de este tema porque él va a realizar también un pedido a las autoridades de salud y también del CENASA para que accionen de manera inmediata. Consejero, buenas tardes. Estamos en vivo para Exitosa. Coméntenos, ¿CENASA ya confirmó esta cantidad de aves tras patio que han sido contagiadas con gripe aviar? Bueno, en la información que he logrado tener en interno de algunos funcionarios de CENASA, efectivamente me indican que hay un promedio de 130 aves de una familia, el cual en este momento ha sido puesta en cuarentena y van a tener que ser sacrificados, pero el cerco epidemiológico al entorno de entradas y salidas, como lo han manifestado, ya es un hecho técnico de CENASA que están ahí trabajando y se infectando, pero sí me preocupa un poco el silencio que están haciendo en este tema cuando debemos generar todas las alertas correspondientes y también, en este caso, pedir a la Gerencia Regional de Salud que a través del área epidemiológica activen y prontamente se pronuncien y entre ellos deberían evaluar la posibilidad también de momentáneamente cerrar el acceso a las playas porque estamos en una zona entrando a verano y ya la gente está haciendo su ingreso a estas playas donde hay presencia de pelíquenos ya infectados con la gripe aviar, entonces estamos a una situación de grandes magnitudes. Exacto, consejero, es muy preocupante porque de acuerdo a las últimas comunicaciones que se ha obtenido con la Gerencia de Salud es de que ellos hasta el momento no logran reunirse para tomar acciones a pesar de que este tema pues ya viene siendo hace varios días, ya prácticamente más de una semana. Así es, incluso han tenido una reunión y luego de ellas prácticamente se han quedado inactivas, espero que a la brevedad y el día de hoy podamos tener nosotros información cuáles son los avances, los resultados y más que todo el pronunciamiento público, esto ya es algo que no van a poder taparlo, ya es algo que es un hecho, incluso ha habido comunicados oficiales, es real, aquí la población ya está hasta incluso preocupada, muchos de ellos sin saber qué hacer y me decía un poblador que bueno pues si se infecta la ave van a tener que comérsela o empezar a vender sus aves porque podrían perder, imagínate este punto de desconocimiento, lo cual sería realmente preocupante. Correcto, consejero, Karina hay que señalar también lo siguiente, hemos logrado ingresar junto a otros colegas periodistas hasta este sector, algunos corrales, pero hemos sido detenidos también por el personal del FENASA quien ha tenido que desinfectarnos a nosotros mismos porque es un riesgo, es lo que nos han indicado estar en contacto con el área que está contaminada, es más ni siquiera el personal del FENASA está ingresando a lo que son estas zonas donde se dedican a la crianza, a las granjas, ellos si van a ingresar tienen que hacerlo totalmente protegidos para poder evitar cualquier tipo de contagio o contaminación es lo que nos han podido detallar en estos momentos, así es que exhortar también a las autoridades para que puedan accionar de manera inmediata ante esta situación porque de acuerdo al comunicado que ha emitido el FENASA indica claramente de que estos contagios en aves traspatios se puede expandir rápidamente y es la preocupación porque a lo largo del litoral lamballecano se encuentran varias granjas, Karina, de aves para ser sacrificadas y comercializadas en los diferentes mercados de la región y es por eso de que el FENASA pues está tomando acciones ante estas situaciones pero hace falta quizás muchas cosas más para que puedan tomar de manera articulada las autoridades, Karina. Gracias.